Blanche Monnier era una joven de 26 años muy bella, con una vida social muy activa. Procedía de una familia francesa adinerada. Eran defensores de los reyes de aquel entonces y odiaban profundamente a los republicanos. Su padre era decano de la Facultad de Letras y su hermano impartía clases en la iglesia. No les faltaba de nada ni tenían problemas económicos. Un día conoció a un abogado arruinado, bastante mayor que ella. No pudo evitar enamorarse profundamente de él, pero en 1876 Blanche desapareció sin dejar rastro. Su familia comunicó la desaparición y la buscaron por todos lados. Su padre murió en 1882 y tres años después el pobre abogado del que se había enamorado. Pasó el tiempo y parecía que ya nadie se acordaba de la joven Monnier, cuando de repente alguien envió una carta a un juez y el caso se reabrió. En ella se explicaba que había una mujer encerrada en casa de los Monnier, casi muerta de hambre y que llevaba viviendo sobre basura los últimos 25 años. Al principio fue impactante, ya que la familia tenía una reputación impecable. La madre, que tenía ya 75 años y convivía con su hijo, había sido galardonada por sus contribuciones a la ciudad. Pero por si acaso, la policía visitó la casa. Subieron a la segunda planta y encontraron una puerta cerrada. Al principio, aquella anciana se negó a darle las llaves, pero finalmente tuvo que hacer caso a las autoridades. Entonces comprobaron que el mensaje era cierto. Al abrirla salió un olor insoportable. Cuando entraron, se encontraron con que la habitación estaba llena de basura. Carne, pescado, verduras y pan. Todo podrido. Había estas crementos y vómitos en el suelo, rodeados de bichos. Al mirar en la esquina se dieron cuenta de que había una mujer desnutrida tumbada en la cama. Estaba tapada por una manta muy sucia. Los policías intentaron hablar con ella, pero se limitó a gritar y patalear. La madre fue detenida y terminó confesando lo ocurrido. Estaba preocupada porque su hija estuviese enamorada de un abogado fracasado y la encerró. No iba a permitir que manchase el honor de su familia. Al fin podía ser libre, pero Blanche Munier había perdido la cabeza tras pasar 25 años metida en una habitación. Pesaba 24 kilos y tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico el resto de su vida. Sufría una gran cantidad de trastornos mentales que se agravaron con el tiempo. Falleció tan sólo 12 años después, a causa de todas las secuelas que le había ocasionado el castigo extremo de su madre.